¿Alguna vez imaginaste convertirte en un espía de la CIA? Fuentes aseguran que es tan simple como querer atrapar un Pokémon, buscar tu móvil y bajar la aplicación llamada Pokémon GO. Si ya tienes el juego o piensas adquirirlo, te invito a escuchar esta noticia. Nunca antes había sido tan fácil movilizar a miles de jóvenes como lo logró la compañía Niantic, con la creación de este juego de realidad aumentada, quien te invita a explorar todo a tu alrededor con el propósito de que captures tantos Pokémon como puedas. ¿Pero crees que este es en realidad su verdadero propósito? Veamos lo que muchos aseguran como una posible verdad. La CIA, o Agencia Central de Inteligencia, se encarga de recopilar información sobre gobiernos extranjeros, corporaciones e individuos, analizar la información recopilada, proporcionar una evaluación sobre inteligencia para la seguridad nacional, realizar o supervisar actividades encubiertas y otras operaciones tácticas. Las especificaciones del juego Pokémon GO han causado cierta incomodidad, ya que muchos creen que están siendo utilizados sin su autorización. El videojuego para móviles provoca que las personas salgan en busca de estos personajes de dibujos animados japoneses Pokémon, para lo que se requiere el uso de la cámara y el GPS de los teléfonos móviles, para que estas criaturas aparezcan en la pantalla de sus dispositivos, pero en un entorno real, provocando la obsesión de muchos con esta divertida búsqueda. Pero al mismo tiempo, como antes mencioné, hay personas preocupadas sobre los riesgos que podría significar para su privacidad. Debido a esto y al gran éxito que ha tenido este juego, ya se han comenzado a rumorar teorías conspirativas. En este sentido, Infowars sugiere que el juego está vinculado con la CIA, donde explican que la empresa Niantic, desarrolladora del juego, fue fundada por John Hink, que antes fue director general de la empresa software K-Hole, y recibía fondos de la entidad de capital riesgo, Inquitel. Aunque la empresa es técnicamente independiente, aseguran que su objetivo es mantener a la CIA equipada con los últimos desarrollos de la tecnología informática e invertir en soluciones tecnológicas para apoyar las misiones de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Ya que Pokémon GO tiene acceso a cosas como tu ubicación y tu cámara, con estos derechos, Pokémon GO, o más bien su empresa matriz Niantic, no solo sabe dónde millones de personas están en un momento dado, sino que también sabe con quién están, lo que está pasando a su alrededor y a qué lugar irán luego. Como acabamos de escuchar, el éxito de este juego y el alcance mundial que ha logrado ha provocado que surjan teorías conspirativas, las que siempre han existido a través de los años. Una teoría conspirativa puede definirse como la tentativa de explicar un acontecimiento, ya sea percibido o real, comúnmente de importancia política, social, económica o histórica, por medio de la existencia de un grupo secreto muy poderoso, extenso, de larga duración y generalmente malintencionado. La hipótesis general de las teorías conspirativas es que sucesos importantes en la historia han sido controlados por manipuladores que organizan los acontecimientos con motivos nefastos. Como ya se ha visto, Pokémon GO no es el único objetivo que ha sido centro de una teoría conspirativa que envuelve directamente a la CIA. A causa del gran crecimiento de las redes sociales en los últimos años, podemos observar con más claridad varios casos de teorías conspirativas creadas a partir del gran éxito de algún producto comercial, figura artística o política, páginas de redes sociales, entre otros. Un ejemplo reciente es el caso de Facebook, el cual se rumoró que era una página creada por la CIA para obtener información de la población. Igual fue el caso de Instagram. Otro ejemplo fue el de la famosa canción Gum Gum Style del cantante coreano Psyde, la cual acusaron de ser una canción de propaganda de una organización secreta ligada con el gobierno. Cuéntame tu opinión. ¿Crees que realmente la CIA está involucrada en este exitoso juego? Si conoces alguna otra teoría de conspiración, déjala en los comentarios. Por favor comparte este video con tus amigos y dale like. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que veas otros interesantes temas. Búscame en las redes sociales para mantenernos en contacto.